Bueno, Virgo, vemos que algunos miedos anteriores que tenías, algunas dudas, pueden hacer que tengas ahora algunos momentos de ansiedad. Pero, como hemos dicho también al principio, procura ser todo lo optimista que puedas y mira al futuro con alegría. Porque de esta forma conseguirás que tu ánimo crezca y cargarás mucha energía. O sea, si realmente entras en ti, te relajas y te escuchas, vas a cargar gran cantidad de energía que te ayudará a avanzar. Pero ten cuidado, una vez hayas absorbido toda esta energía, cómo te expresas hacia los otros. No sea que llevada o llevado de esta gran fuente de energía que has captado, digas algo improcedente. Así que, mide un poquitín tus palabras. Eso no quiere decir que vayas a ser impertinente, ni mucho menos, pero como vas a captar mucha energía y te se va a pasar este miedo, esta duda que tenías, estarás quizás más impetuoso y por eso te dice calma. También en la parte económica, este mes te se ralentiza un poquitín, digamos, se para un poquitín. Pero tendrás que tener paciencia en la parte económica. Pero en cambio, en el campo amoroso estarás muy, muy activado o activada. Así que, Virgo, estate alerta de todo lo que te venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!